Entonces invitamos a todo el ciudadano a que venga y nos visite, también vamos a tener el 1 de noviembre un programa artístico que es manejado por el Instituto de Cultura, donde a partir de las 6.30 de la tarde vamos a contar con este programa artístico que va a estar muy bonito, invitados cordialmente todos los ciudadanos a que nos visiten y estamos listos para recibirlos. ¿El año pasado cuántas visitas tuvieron más o menos? En el Panteón Municipal Antiguo, basándonos en las estadísticas, entre 12.000 y 15.000 personas y lo que es en el Panteón Municipal Nuevo, entre 26.000 y 30.000 personas. El acceso vehicular, le he pedido a la ciudadana su comprensión, sobre todo en el Panteón Municipal Antiguo, que son calles más reducidas, le pedimos la comprensión a todos los ciudadanos, va a cerrarse los portones al acceso vehicular por los motivos de que nos visita en estas fechas mucha gente, nada más van a tener acceso, va a haber una persona de vigilancia en el portón, nada más van a tener acceso personas de la tercera edad o que tengan una incapacidad para poder caminar.